¿Y cómo es el signo de Tauro cuando es niño? Eso sí que es de cuidado porque desde la más tierna infancia, Tauro muestra su firme determinación de que las cosas se hagan a su manera. Es un niño difícil de manejar, sobre todo cuando queda al cuidado de personas que no son familia. Lamentablemente en este mundo global que vivimos, papá y mamá salen a trabajar y cuando la persona que queda a cargo del niño Tauro no impone su autoridad, puede llegar a tener conflicto con esa pequeña personalidad. Traje un dragoncito un tanto alquímico y mágico, para que los niños Tauros también puedan manejar a través de la magia del juego, sobre todo con personas cuidadoras o en el propio jardín de infancia, juegos imaginativos que lo ayuden a fluir su personalidad. Así que los cuidadores de un niño Tauro son responsables de estimular a través del juego una mente más amplia y abierta, que luego le favorecerá en el transcurso de su vida.